Es un honor, es al contrario. Yo esperé durante meses también lo mismo. A ver... Era mutuo. ¿Quién paga? No digo la plata, digo en la justicia. Durante muchos meses, desde que este gobierno llegó al poder, empezó a cambiar primero cómo actuaban algunos jueces y fiscales. Yo hoy hablé con un fiscal muy importante, el Comodoro Pi, y en broma, obviamente, y en ironía, y no generalizándome, si hay una veleta en la terraza, que están viendo el miento político, y de acuerdo a eso se mueve la justicia hoy en la Argentina. Fuimos viendo, primero como cuando llegaron los Kirchner, o Cristina Kirchner al poder, empezaron a salir los presos que eran exfuncionarios acá. Salieron casi todos. Pero ahora se está generando otro fenómeno, que es la provocación a la justicia. Luis de Lía salió en libertad condicional, y como veíamos ayer, hizo un acto, ahí lo estamos viendo cortándose la tovillera electrónica. Dijo que fue un acto simbólico, y que desde el programa de monitoreo, porque él estaba con arresto domiciliario, y obviamente monitoreaban que no deje su casa, le dijeron que la corte a la tovillera. Pero él hace un acto político, y la verdad es como una especie de, tal vez sea ingenuo decirlo, pero es una falta de respeto total al poder judicial, a la situación procesal de Luis de Lía. Luis de Lía está en libertad condicional, todavía no terminó de pagar su condena. Cumplió dos tercios en la cárcel, después en arresto domiciliario, igual que a Madhu, y festeja sacándose la tovillera como diciendo, ya está. Está ese festejo. En el 2022 termina la condena, tiene que cumplir varios requisitos. Pero así como primero hubo beneficios, para la gente del poder, ahora la gente del poder está como avanzando, y provocando la justicia, porque tal vez se le haya perdido el respeto. Esto lo digo generalizando, no de modo particular, porque siempre, obviamente, por suerte hay excepciones. La marcha del Pata Medina fue directamente una provocación absoluta. ¿Qué pasa en un país cuando alguien que está preso por un delito absolutamente grave, como es la extorsión, que además es supuesto representante de trabajadores, y le dan la libertad, sale de un arresto domiciliario, pero sigue estando bajo investigación, y le prohíben determinadas actividades? Y él va, por ejemplo, tiene prohibido, obviamente, hacer actividades gremiales. Realmente creía que, yendo a la puerta de la seccional, de la UOCRA en la Plata, y dando un discurso, no se iba a tomar esto como una... romper esta regla que él tiene que cumplir para no volver a la cárcel. A ver, los funcionarios que en algún momento, ex oficialista, estuvieron borrachos de impunidad, empiezan de vuelta a estar un poco mareados de impunidad. De Elías se corta la tobillera y la revolea al aire. El Pata Medina se anima a ir a la seccional, a un acto directamente gremial. Él le había intentado usar la ironía, que entiendo que tal vez no sea su fuerte, diciendo que era un acto político. Era un acto de la UOCRA, basta. El tribunal oral, que le dio ese requisito para estar libre, lo convocó y tal vez vuelve a la cárcel. Sería una señal, a ver, digo, correcta o interesante, porque insisto con esto, la política avanzó sobre la justicia, y no solo liberando o dándole beneficios a los presos, casi no, ahora provocándolas directamente. En la causa del presidente de la República, sobre la fiesta de Olivos, el fiscal está diciendo que no está imputado, y que si no va mañana a su abogado, no lo imputa. No existe, eso no existió en ninguna causa judicial. El fiscal imputa y después la persona imputada va y se defiende. La Casa Rosada ya deja trascender una supuesta solución para un delito que el presidente todavía no sabe cuál es. Ojalá no sepa cuál es, porque si no está imputado, donde se determina el delito, entonces si lo sabe, es porque alguien en tribunales se lo avisó. Ojalá que no sea eso. Como decía Mario antes, el fiscal parece estar moviéndose no del todo velozmente. Primero piden los listados, determinadas personas a la Casa Militar, de los que entraron y salieron, no se los dan, espera, no se los dan, espera. Ahora pide que la Casa Militar diga si cumplieron los protocolos sanitarios, las personas que entraron ese día a ese festejo. ¿Qué le va a responder la Casa Militar? ¿Que no lo cumplieron? ¿Es responsabilidad de la Casa Militar hacer cumplir los requisitos sanitarios? Hay un solo dato. Hay una persona que para ir a esa fiesta se hizo un PCR. Se hizo un PCR. Es Estefanía Domínguez, amiga de Fabiola Llanes. ¿Fue ella sola la que se lo hizo? ¿O era un requisito? El festejo se organizó como se dice de acuerdo a fuentes informadas. ¿Dos días antes? ¿Dos días antes? Todo eso podría complicar al presidente que está hablando de un expediente cuando la Constitución Nacional determina que un presidente no puede hablar sobre causas en curso. Y la justicia parece dormida o con miedo. Ya sacaron a dos camaristas a través del Congreso que no le gustaban a Cristina Kirchner. Sigue la avanzada sobre el Poder Judicial. Ayer el ministro de Justicia, Martín Soria, atacó al presidente de la Corte Suprema. No pasa en ningún país normal eso. No pasa en ningún país normal eso. Y la última sesión en el Senado, casi me quedo sin voz, estoy muy afónico, fue para nombrar 33 nuevos jueces. Eso están haciendo en medio de un país que tiene una crisis económica histórica, donde no hay vacunas, donde el presidente tiene que explicar por qué rompió el ASPO, donde la educación fue una catástrofe, una tragedia. Un millón de chicos dejaron el colegio en cuarentena. Y donde además, y con esto termino, hay una persona que realmente provocó la justicia de un modo que no entiendo cómo no es un tema de debate en la clase política. El líder de los monos balearon el tribunal donde se lo iba a juzgar al día siguiente. Y ese día, ya con el lugar baleado, él dice como ironía, dice su abogado, mi trabajo es contratar sicarios para matar jueces. Lo hallaron y tenía un teléfono fijo en la celda. ¿Y qué pasó? Nadie está hablando de eso. El poder judicial es independiente del poder ejecutivo y al poder legislativo.